Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, que por medio de este canal de televisión quieren unirse a esta reflexión de la Palabra de Dios, una Palabra que alimenta, que anima el Espíritu, una Palabra que nos ayuda a comulgar con el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron a sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, tan torpes sois también vosotros, no comprendéis. Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. El texto que acabamos de escuchar es continuidad del texto que escuchábamos y meditábamos el día de ayer. ¿Y cómo el Señor viene a denunciar que lo que entra de afuera no es lo que hace impuro al hombre? Hay personas que de hecho creen que el demonio se les puede meter si se comen una deliciosa comida. Por ejemplo, unos ricos y deliciosos fríjoles, que son deliciosos, ricos, al paladar. ¿Cuántos creerán que allí está el demonio? Y no. El mal sale es del corazón humano. El corazón del hombre, queridos hermanos, es un corazón, como lo ha dicho San Pablo, en el cual luchan dos grandes fuerzas que son antagónicas y contrarias, lo bueno y lo malo. La luz de Dios y la la oscuridad del pecado, la gracia que actúa en nuestra vida y en nuestro ser, pero también la fuerza del mal que quiere apartarnos del Señor. Del corazón humano pueden salir grandes cosas, puede salir bondad, amor, misericordia, buenos deseos, solidaridad, deseo también por ayudar a los hermanos. Es un corazón bueno, porque el hombre ha sido bueno, como bueno es Dios. Dios lo ha creado para la bondad, Dios lo ha creado para la santidad, Dios no creó el hombre para el pecado, sino para que viva con él. Pero también nosotros somos testigos, queridos hermanos, que de nuestro corazón pueden salir malos deseos, malos propósitos, que de nuestro corazón puede salir lo más mezquino y lo más bajo, porque nos dejamos llevar por la acción del maligno. Y qué desastre de humanidad, qué desastre de historia humana en cada uno de nosotros, que en nuestro corazón tenga la última palabra, el pecado, el maligno y todas estas bajezas que nos ha señalado el Señor en el Evangelio. Preguntémonos nosotros, queridos hermanos, al reflexionar esta palabra, ¿cómo estoy viviendo mi vida de fe? ¿Cómo estoy orientando mi vida? ¿Cómo estoy orientando mis decisiones? ¿Realmente me dejo llevar por Dios? ¿O en el peor de los casos, en mí tiene la última palabra, el maligno? No estemos viendo siempre el demonio por allí rondando. Hay personas que ven más fácil el maligno, el demonio, que a Dios mismo. Estamos cayendo como en una histeria colectiva de estar viendo el mal por todas partes y que el mal está en una casa y que el mal se puede entrar por medio de este alimento, que es que yo vi el demonio. No. Veamos más fácil a Dios, veamos más fácil la acción del Señor en nuestra vida, porque Dios, queridos hermanos, tiene la última palabra y esta historia de salvación que Él ha iniciado ya no tiene reversa. El mal ha sido derrotado. El mal ha sido derrotado.